Vamos a estar teniendo esta temática semanalmente de arrancar los días lunes con una promo de un celular de Samsung, un celular de Motorola. También podemos añadir algo de Xiaomi, y los modelos que se encuentran por ahí en promoción para que la gente pueda elegir y poder disfrutar de algunas promociones. Bien, ¿cuáles son los teléfonos de hoy y cuáles son las características de cada uno? Los teléfonos que tenemos hoy son el Samsung A04, de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna, y el Motorola E22 con las mismas características. Ambos tienen cámara de 48 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Contame de precios. Bueno, el Samsung y el Motorola ambos están promocionados en el precio de 199.000 pesos. Bien, ¿cuáles son las formas de pago? En forma de pago son con las tarjetas locales, Mutual y Central, con Visa, con Master, con la promoción del Banco Macro, con la promoción del Banco Santa Fe, con nuestro convenio que tenemos con Jerárquico, la obra social, y ese convenio tiene un 10% de reintegro para el cliente, eso está muy bueno. Bien, todos aquellos empleos a Jerárquicos deben solamente presentar su identidad. Sí, no hace falta directamente ya al hablar con nosotros, pasamos el documento y ya desde Jerárquicos ya saben quiénes son y nos aplican todo, ni un trámite complicado, un trámite simple. Y también tenemos un crédito de la casa con una financiación propia con el Banco Volumen. Bien, ¿qué es lo que más te pregunta aquel que viene a buscar un teléfono? ¿Cuáles son las características que más le interesan hacer? ¿Memoria? ¿Buena cámara? ¿Qué es lo que más le interesa? Bueno, hoy en día está buscando por ahí el mejor precio y calidad, es algo que por ahí buscamos todos. Y bueno, nosotros decidimos esta semana poner en promoción dos teléfonos que tienen una memoria media, buena. ¿Reiterame la memoria? 64 GB. Es algo funcional ya que anda muy bien para algunas aplicaciones y bueno, después también tenemos diferentes precios de algunos modelos por ahí con más memoria y demás, pero bueno, siempre nos ajustamos a la necesidad del cliente. Muy bien. Uriel, ¿toda la semana van a estar estos precios? ¿199 mil pesos ambos? Sí. Y semana que viene sacaremos algún otro modelito. Siempre vamos a buscar uno de cada uno.